Hola, soy Mario de Entre Ríos, Argentina. Soy casado con Nancy hace recientemente 31 años. Tenemos tres maravillosos hijos. Y el motivo de estas palabras es darles un testimonio a modo de estelas en la mar. ¿No? Parafraseando al poeta. Libres de los hechos que he vivido y centrados en la experiencia espiritual. ¿De qué se trata este testimonio? De que ambas partes del título de este video, matrimonio y contemplación, vocación matrimonial y contemplación, están íntimamente unidas. Es más, la segunda, la contemplación, puede florecer en la primera. ¿Cómo es esto? Seguramente se preguntarán. Bueno, los invito a recorrer los principales hitos de este tránsito, de este cómo. Puedo distinguir como importantes puntos de partida de nuestra experiencia matrimonial. Por una parte, la convicción de que el centro de la vida espiritual pasó por decisión mutua, de un yo aislado a un nosotros. Esto lo podríamos llamar espiritualidad matrimonial. El segundo punto, la oración personal, más o menos instalada, pero sobre todo constituyendo un ángulo diario, como una cadencia cotidiana de encuentro con Dios. Convengamos que el matrimonio como experiencia espiritual no tiene fórmulas. Es la vida mutuamente donada en un proyecto que busca la unidad. Un proyecto en común. Bueno, así lo soñaba antes de casarme. Creo que era el único sueño que tuve en el arranque. En mi caso, inclusive, es fruto de un discernimiento muy sincero. En ese punto, creo que también una dosis elevada, lo más que se pueda, de desprendimiento de todo lo que suene a ideal matrimonial es muy bueno. La idea de construir un matrimonio, de escribirlo sobre una página en blanco, ayuda a no caer tan fácilmente en la decepción, con ese profundo vacío que deja. Y sobre todo entender que es en el devenir de a dos, con Dios de testigo y fortaleza, donde se enteteje punto por punto el misterio matrimonial. Bueno, y con estos remos bien cortos, con un timonel que duerme en la popa, pues a remar mar adentro en la vida. Podemos decir que hay etapas más o menos largas. La del enamoramiento y también la del diálogo en una salida de pareja para el fin de semana, aprovecharlo para resolver las diferencias. Eso puede significar hitos muy, muy hermosos, memorables en el arranque. Luego aparecen con toda su entidad los espacios laborales y los tan deseados y sorprendentes hijos. Pensar que éramos solo dos en un principio y un Dios providente y amigo escuchaba y participaba como entre bambalinas de todo este devenir. Pero las tensiones por el escaso tiempo compartido más tarde o más temprano aparecen. Cansancio, estrés, distancia. Comienzan su danza y no encuentras la forma de apagar esa música. Ya las palabras no alcanzan. O escasean. O lo peor de todo puede ocurrir. Que uno diga A y el otro entienda B. Una especie de mini Babel. Pruebas una forma, buscas las palabras, esperas el momento y nada. No logras converger nuevamente con tu esposo o tu esposa. Las vacaciones pasan de largo. Y de vuelta la marcha sin freno aparente. La vida íntima recibe el golpe. Y se resiente cada vez más. El diálogo es suplido por la discusión. Y Dios, que pinta en todo esto, aún duerme en la popa. Rezaste, ofreciste, te confesaste la última barrabasada que dijiste en la última discusión. Podemos seguir una larga lista. Y nada, parece mejorar, ¿eh? Aparecen lugarrones negros que no esperabas y que solo agregan más oscuridad. Sientes, en lo más íntimo, que has probado todo. Esperando todo y que finalmente has tocado fondo. Luego de transitar años en estas más sombras que luces, la pregunta aparece. ¿Vale? ¿Vale la pena seguir juntos? Convengamos que no estoy hablando de situaciones de violencia ni de infidelidades que inclusive harían hasta recomendable la separación. Humanamente podríamos contestar que no. Sin que se nos caiga una sola pestaña, ¿eh? Lo entiendo, además, muy, muy profundamente. La felicidad escasa o perdida nos nubla el objeto de la promesa matrimonial. Y prometo serte fiel. Tanto en la salud como en la enfermedad. Amándote y respetándote toda mi vida. La sociedad, la cultura donde estamos inmersos, cambio este objeto por el de los cuentos. Los cuentos de hadas, los cuentos de princesas. Y seréis felices para siempre. Nublada mi mente y mi corazón por el dolor, finalmente el no también se hizo mío en un momento. No había otra salida. No la veía. Y en este extremo del extremo, lo que profundamente no quería, emergió como una solución, como una salida, como un escape. La separación. Esta fue mi oración más oscura. Kiara Luich, fundadora del Movimiento de los Focolares, llama a situaciones tan oscuras como esta con un nombre. Jesús abandonado. Estando sumido en el fondo del abismo, sangrante por todas partes, espinas, cortes, lanzadas, ocurrió lo impensable. La experiencia, luego de haberle soltado la mano al matrimonio, de sentir que Dios, dilataba mi corazón. Textual. Textual. En ese punto exacto, irrumpió la gracia del sacramento matrimonial. El timonel despertó de su aparente siesta. La forma de manifestarse esa gracia fue la de abrirme de par en par a la experiencia de desierto. La puedo definir así. Si antes me zambullía en mi esposa para encontrarme con él, el Espíritu Santo sopló un claro, como dice la gallega, recalculando la gallega del GPS y ahora me zambulliría en Dios para encontrarme con ella. Obviamente, fe pura. la imagen que tenía era esta. Yo con mis medios tocaba la puerta de la unidad perdida y no se abría. Entonces, él que todo lo ve, todo lo puede, él, el garante de nuestro matrimonio lo haría posible. Posible porque al igual que él habita en mí, también habita en ella. Y así es como conocí la cuna de la vida contemplativa. Viviendo en matrimonio y en familia, pero en soledad. Anhelante de momentos de silencio para encontrarme con aquel que me habita. No, no, no encerrado ni duraño, sino sentado cada vez más en él. Él, el amor, el amor con mayúsculas, me enseñó a amar desprendida y creativamente. Luego de esta decisión de adentrarme en el desierto, si hubo cambios percibidos en el matrimonio, fueron pocos. No, no, no fue una cosa automática. Apretar un botón y recibir lo que uno espera. Esos cambios fueron como una pequeña muestra cada día. el espíritu, todo lo sabemos, respeta más que nosotros la libertad de ella y la mía. En mí, pues, tentado en la esperanza en aquella noche oscura, esta, justamente, la esperanza, fue la virtud que ocupó el lugar de mi corazón ensanchado. Si antes la oración del corazón u oración interior como la conocí, ocupaba un lugar importante, más por la convicción de que Dios habita mi corazón que por los frutos palpables de esta oración, en este desierto en el que me había adentrado, fue mi estandarte esta oración interior, junto a la salmodia o a la lectio divina según los momentos. La salmodia sería la la liturgia de las horas, sobre todo. Allí comencé a encontrar quizás no todavía la paz perdida, pero sí el refugio, no para esconderme o escaparme, sino donde encontrar intimidad con él para renovar una y otra vez el amor a ella, a los chicos, a la gente necesitada para la cual trabajo profesionalmente. Y así fueron pasando año tras año. De esta forma, el matrimonio lejos de un cuento de hadas y más lejos aún de un cuento de terror, resultó exactamente lo mismo que Jesús abrazó hasta el abandono total. Nada menos que la cruz, mi cruz, a la que él no deja de invitarnos a tomar cada día. Si lo queremos poner en una sola palabra, podemos decir que la vocación matrimonial resultó humus del llamado a la contemplación. y en un terreno más personal el ego triturado una y otra vez por el matrimonio fecundó la vida contemplativa. Y ustedes se preguntarán quizás ¿y finalmente qué pasó? ¿dónde estás parado? hoy puedo decir sencillamente sin bombos ni platillos que Dios es fiel no falla cuando abierto nuestro corazón de un lanzazo él entra por allí como por su puerta para hacer nuevas todas las cosas puedo decir terminando que nuestro matrimonio y familia volvieron a brillar que la paz del hogar comienza a crecer luego que la habíamos corrido al sótano de la casa que el misterio de la unidad el regreso al diálogo fielmente interpretado por ambos y sin las barreras que imponen el miedo a una nueva discusión va tiñendo de colores desconocidos hermosos novedosos nuestras jornadas y que el gran premio que se ha firmado en ambos es el camino de la contemplación como consuelo y gozo sereno del humus ha brotado un retoño fuerte y fecundo esto es todo amigos y amigas de de blog del santo nombre y agradezco inmensamente a la a nuestra comunidad del santo nombre esta oportunidad de abrir por lo menos entornadamente mi corazón y poder compartir esto que que espero se ha recibido con cariño y que den mucho fruto muchas gracias gracias